Al menos 13 policías estatales murieron y otros nueve resultaron heridos el lunes en un ataque en el estado occidental de Michoacán, en una de las zonas de México donde en los últimos meses se ha incrementado la violencia vinculada al crimen organizado. Los policías se encontraban en la localidad de El Aguaje, municipio de Aguililla, cuando varios civiles armados dispararon en su contra, informó la Secretaría de Seguridad de Michoacán en un comunicado. El convoy estaba conformado por cinco camionetas con más de 40 elementos, indicó un funcionario de esta dependencia. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, explicó que fue una emboscada organizada por una célula armada que atacó a unas unidades de la policía que iban a Aguililla, donde los agentes se dirigían a cumplir una orden judicial. Los vecinos, impactados por la envergadura de la emboscada, optaron por encerrarse en sus casas y apenas algún vehículo se movía por la zona. Después del ataque, la zona fue reforzada con elementos de seguridad estatales y federales que instalaron filtros de revisión y puestos de control. Michoacán ha sido desde hace décadas una región de interés para el crimen organizado por la riqueza de sus minas, la gran cantidad de dinero que mueven las plantaciones de aguacate y la importancia de su puerto Lázaro Cárdenas, por donde entran precursores químicos con los que se fabrican drogas sintéticas.